Hola, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a ver cómo agregar la hora de diferentes países en nuestro reloj de Windows 10 para que aparezcan varias ciudades. Es muy fácil, es ir al reloj y pulsar con el botón derecho, luego ir a ajustes fecha y hora, bajar, hasta donde dice agregar relojes para zonas horarias diferentes. Ahí pulsamos con el botón izquierdo y marcamos los relojes que queramos, podemos agregar dos más, aparte del que viene por defecto. Marcamos, escogemos la ciudad Alaska, por ejemplo. Aquí deberíamos de renombrar para tener mejor identificada la ciudad. Estambul, Turquía, estaría bien. Le damos a aplicar y luego a aceptar. Así, cuando vayamos al reloj, ya nos aparecen las diferentes horas. También si pulsamos con el botón izquierdo sobre la hora, pues nos aparece el calendario con las dos horas que hemos agregado, alternativas con la hora de Turquía y la hora de Alaska. Pues nada más, eso es todo. Un saludo, que sean felices y tengan mucho amor. Chao, chao.